Una mala jugada de la gente que va y entrevista a mi mamá. El divorcio pues es un fracaso, es algo que no sucede. Que pues entre sus cosas, pues de repente se le va la onda o no se le va la onda. Que descanse en paz, que Dios la reciba en sus brazos. El nombre de Lucero se ha vuelto tendencia en las redes sociales últimamente, cuando se dio a conocer que doña Pilar Morán, madre de Mijares, había perdido la vida. Pero si a ellas dos ya no las unía absolutamente nada, porque doña Pilar seguía hablando de Lucero hasta antes de partir de este mundo. La madre de Manuel Mijares tristemente perdió la vida a sus 90 años de edad, pero hasta el último suspiro aseguró que Lucero le puso el cuerno a Mijares y que únicamente era una mujer muy interesada y que por esta razón se había ido corriendo a los brazos de su actual novio Michelle Curie. Aunque en varias ocasiones Mijares le ha dado la razón a Lucero, ellos nunca han mencionado las verdaderas causas de su divorcio. Y aunque los digan, pues ya nadie les va a creer. Y es que doña Pilar se refería a Lucero de una manera muy específica. Al parecer, aunque Mijares y Lucero se habían divorciado hace varios años, a ella aún le quedó ese enorme resentimiento, porque al parecer Lucero le faltó bastante a su hijo. De acuerdo con la propia doña Pilar a través de una entrevista, Lucero deshonró por completo a su hijo y a su religión, pues Lucero no recordó la parte que dice el sacerdote hasta que partir de este mundo lo separe. Lucero se fue a los brazos de Michelle Curie, el sobrino del hombre más rico de México. Fueron muchos años que la madre de Mijares estuvo con ese sentimiento hacia Lucero, y aunque hace poco partió de este mundo, parece que la polémica aún continúa. Manuel Mijares nunca dijo que las palabras de su madre no eran ciertas. Él simplemente decía que existía esa mala relación, pero que de todas maneras, ¿por qué los medios de comunicación habían hecho esa entrevista si su madre ya era una persona mayor? Pero cuando doña Pilar perdió la vida, quien ha minimizado esa pérdida sin duda alguna ha sido Lucero, pues ella aseguraba que ya era una persona bastante grande, con muchos contratiempos de salud, y que simplemente ya estaban esperando a que ella perdiera la vida. Y es que doña Pilar en varias ocasiones había mencionado que Lucero no era muy apegada a los principios fundamentales de la religión, pues aseguró que desde la luna de miel las cosas andaban bastante mal. Hace algunos años a través de una entrevista, doña Pilar, quien ya vivía en un asilo, dio a conocer que la relación entre Lucero y Mijares no fue nada buena, pues al parecer la cantante en todo momento se sentía una súper mega gran estrella y hacía menos a Mijares. Además había mencionado que Lucero en casa no era para nada una buena mamá, que incluso en su hogar ella se sentía una estrella inalcanzable. Por esta razón, ahora que doña Pilar tristemente perdió la vida, para Lucero este ha sido un hecho bastante irrelevante. Y aunque la señora fue, es y será la abuela de sus hijos, a Lucero esto parece que le vale un cacahuate. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.